Y quiero recordarle la matrícula al curso de técnicas y de diseño de uñas, claro que sí, usted puede optar por cualquiera de estos dos cursos, se inicia en el 23 de julio, tiene tiempo hasta más o menos el 20 para que usted se pueda matricular toda esta semana, por supuesto, y así usted va a poder iniciar los cursos en la sede de Mujeres del 2000, de técnicas de uñas, además de diseño de uñas, para que pueda capacitarse con nuestra profesora Yomaira en la sede de Mujeres del 2000, 22, 23, 48, 80 es el número de teléfono, o puede también solicitar información a través del perfil en Facebook que tiene la sede Mujeres del 2000 con esta denominación y así lo van a poder encontrar, iniciar ese curso que tanto les ha gustado. Y ahorita nosotros vamos a continuar con el programa. Doña Mónica nos acompaña en esta tarde, buenas tardes Doña Mónica. Buenas tardes Maury. Y nos trae las coqueturas que van a ver ustedes en pantalla, es una monada diríamos, bueno no es ninguna monada, es una taza con quequi con todo, ¿verdad? Es todo un juego. Y realmente es un jueguito de té muy lindo, muy coqueto, vean ustedes qué pieza más bonita, ya habíamos trabajado en miniaturas en porcelana fría en el segmento, pero Doña Mónica nos trae esto tan especial, tan bonito, nos trae tres modelos diferentes para que ustedes también disfruten de todo lo que se puede hacer. Así que vamos a manos a la pasta para ponernos a trabajar. Gracias Maury. Buenas tardes, qué bueno saludarlos en esta hermosa tarde. Hoy yo les traje esta idea de estos mini quequitos, porque como ya se nos acerca el Día de la Madre, me encantó porque el Día de la Madre no solamente nos gusta regalarle a la mamá, sino aparte de la mamá, nos gusta darle a una amiga especial, a una hermana, a una compañera de trabajo, a que pertenecemos a un grupo, entonces a las personas que son mamás del grupo. En fin, nos gusta siempre dar un detallito, un cariño especial y esta es una forma de ofrecer un detalle hecho por nosotras mismas. Así es que manos a la obra, empecemos. Yo aquí, para hacer eso, hice un mini quequito. Aquí lo tengo previamente forrado de blanco. En este caso voy a utilizar el verde agua. Y este bordecito de aquí, de perla, lo hice con este molde de silicón que tengo aquí. Entonces ahora voy a estirar la pasta australiana para que hagamos el mantelito. Este es un mantel, vean que vieron en la foto, es un mantel bordado, precioso, ¿verdad? Y lo más lindo es que esto es todo completamente comestible. Todas, todas las piecitas del juego de té, el mantel, el quequito, todo es comestible. Entonces, esto es un detalle muy lindo. Ok, ahora una vez que tenemos la pasta estirada y ponemos fécula para asegurarnos de que no se nos va a pegar, voy a utilizar esto, se llaman faldones. El faldón viene, es un juego de cuatro tamaños, trae pequeño, mediano, grande y extra grande. Entonces, son unos cortadores muy lindos porque nos hacen ya las parritas. Vean aquí, donde está cada parrita. Vamos a afinarlas, ¿verdad? Como siempre tenemos que afinar todos los cortes que hacemos para que nos queden bien delicados y no se nos vea un trabajo grotesco. Entonces, afinamos aquí todos los bordes donde cortamos y ahora vamos a utilizar un texturizador de pasta. Ok, aquí yo tengo este texturizador de pasta que es un tulipán. Entonces, voy a marcar de parrita por medio, voy a marcar este tulipán. Aquí vengo, marco aquí y aquí me voy de parrita por medio haciendo estas marcas. Vean qué lindo detalle se ve, cómo texturiza y nos da la forma del tulipán. Se ve muy, muy delicado. Entonces, aquí terminamos ya con esta. Y ahora voy a utilizar una boquilla de decorar de punto, que esta es la número seis. Entonces, voy a hacer aquí un puntito abajo y dos arriba. Vengo y hago aquí uno abajo y dos arriba. Entonces, esto me va a ir dando como un labrado. Esta tela, esta técnica me recuerda a la tela de librete, que en el caso mío me recuerda a mi infancia, que mi abuelita que en paz descanse siempre me hacía unos vestidos preciosos de librete. Entonces, cuando estaba haciendo este mantel, me recordé de eso. Vean qué lindo el acabado que esto le da. Entonces, ya una vez que tenemos esto marcado, vamos a poner en la parte de arriba del queque, vamos a humedecer aquí, ponemos agua para que el mantelito se nos adhiera. Y aquí lo colocamos. Vean qué hermoso cómo se ve este detalle del mantel. Ahora voy a hacerles el pichelito. Para el pichelito voy a utilizar pasta australiana en color rosado. Hoy, como este es un trabajo tan detallado, obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para terminarlo todo. Pero vamos a dejar hecho el mantel y el pichelito. Y en la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar haciendo, terminando ese queque, la tacita y la cuchara. Ok, entonces, para hacer el pichelito, hacemos una bolita. Vamos a ponerla por aquí. Estiramos otro pedacito de pasta. Estos son todos pedacitos pequeños. Y vamos a cortar con un cortador redondo pequeño. Y aquí vamos a poner la tapita. Pegamos con un poquito de agua y ponemos la tapita. Ok. Venimos con la esteca boleadora pequeña. Hago un huequito aquí. Y voy a poner una bolita, que esta va a ser la tapita del pichel. La agarradera de la tapita. Aquí la ponemos. Ok. Ahora, ¿cómo le voy a hacer el pico? Voy a hacer una bolita y un cilindro. Una vez que tengo la bolita hecha y el cilindro, pongo agüita aquí, de medio lado. Vengo, pego. Y una vez que pego, hago un poquito hacia afuera el piquito. Y ahora, la parte de aquí, de la agarradera, igual. Voy a humedecer. Hago una bolita. Siempre quitando grietas. Hago una bolita. Hago un cilindro. Y vamos a medir, a ver si nos da bien aquí. Está un poquito largo. Entonces, vamos a quitarle un pedacito. Volvemos a formar el cilindro. Creo que ya ahora sí está bien. Y lo pegamos así. Aquí, de esta forma, ya tenemos la agarradera del pichelito. Entonces, vamos a llegar hasta aquí. Y la próxima semana, el próximo martes, vamos a continuar con los detalles de estos jueguitos de té para mini quequitos. Y si usted desea aprender a hacer la pasta australiana y todas estas decoraciones, que usted está viendo en pantalla, recuerde que nos puede acompañar el próximo 17 de julio. Iniciamos el curso para principiantes en decoración de queques en la sede de mujeres del 2000. Y el 18, iniciamos en Tibás. Y si es que los esperamos, será un placer contar con su compañía. Gracias y muchas bendiciones.